...sentido, la clave de sentido. Tener sentido, que mi vida tenga un sentido para un peregrino es clave. Es decir, bueno, yo, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida? Me parece que la mayor pobreza de nuestro tiempo es la carencia de sentido. Que nos lleva a cambiar nuestra condición de peregrinos, pues por la condición de turistas, no sé, o quizás de vagabundos. La mayor pobreza es la carencia de sentido, que nos lleva en cada momento a arrimarnos al sol que más calienta y a tener una vida a la que le falta un hilo conductor. Sólo el que tiene un porqué y un paraqué en esta vida es capaz de afrontar cualquier cómo. Los retos en la vida, la vida puede ser muy difícil y es más, suele serlo, ¿eh? Acostumbra serlo, pero no sé si el problema, el problema no está en la dificultad de la vida, sino en si verdaderamente existe una clave de sentido desde la que se pueda afrontar. Pues bien, esa clave de sentido, San Ignacio de Loyola nos la da con mucha clarividencia, ¿no? Cuando él habla de «Had mayoren dei glorian». El hombre ha sido creado para la mayor gloria de Dios, para dar gloria a Dios. Y lo dice así, «El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le puedan ayudar a conseguir el fin para el que se ha creado, para el que ha sido creado». El hombre es creado, por lo tanto, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. El mayor drama de nuestra vida, de nuestra cultura, es el haber perdido esta clave de sentido, el haber dejado de ser teocéntricos. En ese giro antropológico en el que Dios ha dejado de ocupar el centro, ya ha pasado a serlo el hombre. Y hemos perdido el tiempo absolutamente en un debate estéril entre si Dios está en el centro, el hombre pierde su identidad. Es absurdo, porque en realidad, en ese debate sobre si en el centro está Dios o si en el centro está el hombre, está respondido en Jesucristo. Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, que es la clave, la columna vertebral, el centro de la existencia, el alfa y el omega, la clave de explicación. Todo ha sido creado para mayor gloria de Dios. Nuestra razón de ser es alabar, bendecir a Dios. Para entender esta vida hay que verla desde la próxima, desde la siguiente. Es así. Un empresario entiende su vida desde el balance final. Si no tiene un balance final positivo, pues todo lo que ha hecho antes no carece de sentido. Bueno, pues también esta vida, para entenderla hay que verla desde la vida eterna. La vida eterna será vivir infinitamente felices y eternamente felices, alabando a Dios y sirviéndole. Pues esa es la clave. Si esa es la clave de la vida eterna, lo es también de esta. Porque la vida eterna y la vida presente no es sino una preparación para esa vida eterna. El sentido de nuestra vida es Dios.